Day Tripper Day Tripper es una canción escrita por John Lennon y Paul McCartney quien sirvió el lujo de criar uno de los riffs más populares de la historia rock con un solo compás basta para reconocerla esta canción fue escrita por la necesidad de lanzar un sencillo para la Navidad de 1975 fue grabada durante la realización del disco Robert Soll para su composición ten un cifiro en la canción de William Parker One Dior Step y en el sencillo Satisfaction de los Rolling Stones tema que también reconocemos en el primer compás la letra fue escrita como referencia a los hippies de fin de semana que eran personas que se comportaban como hippies a tiempo por ciento y que se ponían camisas de flores de vez en cuando para escuchar rock a pesar de su gran éxito la canción nunca se incluyó en algún momento y que está en la canción del disco miscintillado de la canción de la canción la canción de la canción de las veintras y al medio detrás y que se sentía en el último disco Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video